Hola chicos, hoy el libro largo de Slime Bueno, el video de hoy se trata de hacer una burbuja de arte Vamos a ver, vamos a ver Bueno, no más, vamos a ver Seguramente vamos a ver Vamos a ver Segundo Está bien Gracias Así me dice que mejor No tengo idea Pum Ay Ya vamos Después por las 6 Le voy a estar subiendo el video De De día 4 Y acá hay un adelanto Me compraron el Brawl Pass Así que yo le voy a estar hablando Me compraron el Brawl Pass Ayer a la noche Después de que yo suba el video Día 3 Entonces Como me compraron el Brawl Pass Tipo Ahora tengo un montón de problemas Me dieron Me dieron Ah, mirá Estoy recordando Me dieron a León Rico Piper Hank Me falta uno Que no sé cómo es el nombre Pero sé que me falta uno Entonces me parece que me faltan 1, 2, 3, 4, 5 7 Brawlers Subir a rango 10 Y todavía me falta uno Hoy Me parece que A Rico ya lo voy a rango Entonces Mañana Seguramente Haga 3 millones más Y entonces Ahora voy a 7 No sé La verdad que se me complicó mucho Me voy a comprar el Brawl Pass Mi mamá me dijo Bueno, te compro dos Antes de que yo Comience esta serie Eso se me había pedido Y ahora bueno Tengo muchos Me parece que este es el intento número Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No se van a salvar Aquí No se van a salvar Va a salir muy largo No, ahí se rompió 7 Ok Vamos a ver Vamos No ¿Qué le pasa? ¿Nos vemos? ¿Eso? ¿És afuight? ¿Nos vemos? ¿Está afuight? ¿Nos vemos? ¿Fueré un poco a disease? ¿ hearing? ¿No pasa? ¿Por qué se ve la serie alta? ¡Ay! ¡Caño! Bueno, hasta acá se ve porque estoy cansando Bueno, me voy a conectar Adiós, me voy a dejar que me deslame acá Me voy a cortar Me olvidé con el brawler Me acabé de fijar y era Sam El nuevo brawler, el que